El pase de Fantasía lo pierde Gary, buscando quién está atrás, Gary, movimiento, Soares de cerca. Tremendo pase de Gary Brown. Jayshon lo pensó, se detiene, Gary de larga distancia, triple, 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 pero no es triple, estaba pisando la línea. Emi, frente a EJ, sigue Emi. Venía la ayuda de Cousins, falta y vale. Sí, señor. Anotación. Sí, señor. Desde que llegó Mal González, tiene récord de 9 y 3. Gary sin capié de eso, buen tiro de Gary, hablando de Gary, buen tiro de Gary. Gary sin capié antes de empezar el juego en eso. Para Alex Abreu, diferencia de dos en el marcador, encontró el camino también el señor Gary Brown. Que dio Alex Abreu, amague, triple, el señor Gary. Del BSN en el Coliseo, Roberto Clemente Walker de Atorrey. Dos días de emociones, dos días de acción. Eso es, este viernes 12 de mayo. Transición rápida. Gary casi pierde el balón. Jayshon lo recupera. Gary tiene el espacio. Oh, triple, más. Excelente movimiento por parte de los caridos de Fajardo, encontrando al hombre que en mejor colocación está. Page, sigue caliente Jayshon, Page. Se enteraran lo que nosotros hablamos cuando nos damos al aire. Ahí vuelve Gary de 3. Triple, triple, triple. Noche de hoy, un partido de la liga más dura del Caribe. Que Marcus, Fuggy, Cousin, se une a la lista. Tienen que hacer el ajuste, si no se pueden despegar peligrosamente. No. No. Me dicen que están los bomberos en la parte afuera del Coliseo ahora mismito. Esto está en fuego. Espérate, espérate, espérate. El donqueo de Jason Page. En total, 25 en la noche. Fuggy. Oh, my God. Gary va a atacar. Va a hacer movimiento. Qué lindo. Llega a su promedio por juego. Y todavía queda el cuarto cuarto completo. Ay, linda anotación de E.J. Crawford.